hola hola aquí Leon espero que estén bastante bien y bueno estamos en un nuevo vídeo que sería con una especie de tutorial porque como vieron que últimamente está jugando los juegos del hambre con suscriptores pues ya podemos tener skins en exactamente eso los juegos del hambre y está bastante genial y mucha gente no sabe cómo es que se puede hacer eso así que bueno es un pequeño tutorial para hacerlo pues se necesita blog launcher pro la última versión que si no la tienen pues estará en la página de facebook que facebook está en la descripción de todos los vídeos y bueno en este caso ahorita estaríamos en blog launcher le daríamos en la llavecita en la parte central y en opciones de blog launcher y nos harían incluso aquí sale una parte nueva que dice subir skin para multiplayer le daríamos y nos re diccionaría a esta página incluso ya le voy a abierto anteriormente y aquí dice blog launcher skin of blood para esto deben de tener una cuenta de live bots de los juegos del hambre que pues supongo que la deben de tener todos ustedes y si no pues pueden aquí incluso puede crear la que sign up los mandará creo que a la aplicación de live bots y ahí pueden crearla pero en este caso vamos a darle a login y antes así hace un momento pues yo había hecho otra otra cuenta que es esta timid 2015 y la contraseña es micra micra ok aquí como es como cuando iniciamos sesión en los juegos del hambre y después aquí sería skin seleccionar archivo vamos a documentos iremos aquí a galería en descargas creo que lo tengo si aquí está esta skin roja aquí ya sale león red punto png y le daremos en upload y dice la skin se ha subido correctamente éxito éxito para todos ahora nos saldríamos ok salte ya iríamos a blog launcher pro estamos aquí en esta parte y entraríamos no sea cualquiera aquí en los juegos del hambre entramos pop 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 generando mundo cargando terreno perfecto y miren por ejemplo estamos nosotros en blog launcher este cuate también ya tiene skin el otro cuate ya también aquí estos todos los que tú puedes ver con skin miren aquí hay otro luis garcía también ahí está y nosotros somos ok de repente voy la la que extraño como pueden ver a ver si bien encuentro mi bendito nombre aquí estamos aquí estamos bien somos este timid 2015 regresamos al juego y si nos ponemos en tercera persona pueden ver que tenemos la skin que que seleccionamos a su momento este cuate pues también hizo lo mismo seleccionó su propia skin por allá hay otros y así es como podemos tener skins estos que son steeps pues no tienen blog launcher y aunque tengan blog launcher tal vez no han subido su skin o tal vez sean de de ios así que pues por eso no se les ve la skin pero nosotros tenemos nuestra skin y si le preguntamos a alguien si se ve nuestra skin si es que nos quieren contestar pues dirán que sí se ve mi skin se ve mi skin a ver si nos quieren contestar a no debemos de debemos de entrar como era micra micra ahora sí vamos a apuntar se ve mi skin skin a ver si alguien nos quiere decir se ve mi skin contésteme a alguien por favor se ve mi skin si se ve mi skin o no se ve bueno de todas formas nosotros la vemos y vemos la de los demás la gente también puede ver la nuestra créanme es un es un hecho que se pueden ver incluso pues aquí estamos y pues no tengo seleccionada ningún ningún otro skin en habilitar skin está apagado porque nosotros estamos directamente multiplayer y pues funciona perfectamente ahí les digo hay otros skins y se ve tu skin mira gracias dan dan expert teje vamos a ponerle gracias gracias ahí está no tal vez no como les digo ahorita soy timi 2015 pues luís garcía también es de link rojo ok perfecto ahí está ya lo ya lo dijo así que nada espero que les haya gustado este tutorial es muy sencillo si ya tienen cuenta de de live boat pues ya solamente sería desde el mismo blog launcher que les digo si no tiene esta última versión pues estará en la descripción papapapá que amables son pensé que iban a ser algo groseros o algo así pero bueno les digo ya con esta versión de blog launcher aquí ya solamente suben su skin su archivo png y ya ya podrían verse y ver a los demás así que está genial así que nada espero que les haya gustado y nos veremos en un siguiente vídeo hasta luego wow